Y por eso doy la... Sí, sí, o sea, el primer... O sea, a mí me encanta componer canciones, hacer canciones propias Y bueno, pues el primer tema con el que yo me di a la luz O sea, creo que no había mejor tema que ese El de un Valencia campeón para homenajear el Centro del Valencia Muy bien, muy bien ¿A qué tiempos aquellos, eh? Lo dice Luis, que tampoco hace mucho Pero fíjate... Parece que ha llovido Ha llovido mucho Y luego, después de ese tema, ¿cuál fue el siguiente que sacaste? Pues después ya estoy trabajando para... Para si con esto, en el tema del COVID es complicado planificar nada, ¿no? Pero bueno, si todo fuera bien Pues mi intención sería, antes del próximo verano, pues sacar un disco Y de momento, pues ya he ido mostrando dos singles Uno fue este verano Que era una canción, pues así, muy cachonda Que se llama Vendo Lavadora Y... Vendo Lavadora Pero escucha un momento Ahora, precisamente, para los músicos Sí que esto, para componeros, viene de maravilla Porque como estamos prácticamente en casa Y no se puede ir a ningún lado Ahora tendrás tiempo para todo esto, ¿no? Bueno, a ver, yo realmente es que Lo que son las canciones ya las tenía compuestas Entonces ahora es quedar con un productor Que él te vaya haciendo los arreglos y tal Y eso ya no es tan fácil Entonces no, no es mejor ¿Y lo de Vendo Lavadora? ¿Te vino por algo el título ese? Sí, a ver, o sea, realmente... Porque es curioso, ¿no, Emilio? Tú que eres una persona que entiendes musicalmente Ponerle a un título Vendo Lavadora Y este chico parece un chico serio, no como nosotros O gastas mucho Wallapop O entonces eres Luis González Claro, una de dos Una de dos Vendo Lavadora, claro Esto vende mucha gente a través de Wallapop Vende Lavadoras, ¿no? Lavadoras de segunda mano Pero también se puede hacer una canción ¿Por qué no? A mí me parece un título más que sugerente Que te invita a escuchar el tema Sí, sí, sí Sí, sobre todo es eso O sea, tratar de llamar la atención, ¿no? O sea, al final la gente para que te pueda conocer Y bueno, es un tema que tiene como dos lecturas, ¿no? Por un lado, yo sobre todo lo que intento con este tema Y más aún después de haber pasado Que pasamos un confinamiento y tal Este tema lo saque en verano Era pues un poco dar ese toco humorístico El cachondeo, la fiesta, el buen rollo, ¿no? O sea, que la gente, una canción simpática Pero luego para la gente que le guste analizar letras Y pararse detenidamente a ver qué dice la letra y tal Realmente es una crítica social O sea, lo de Lavadora es una metáfora realmente Es un tema muy centrifugado, ¿no? Muy buena, muy buena Realmente es una canción, bueno, pues que trata un poco Pues de desnudar a este tipo de personas superficiales Que solamente van un poco, pues, por el interés Y la canción, pues viene un poco como a hacer una metáfora De que realmente, o sea, lo que cuenta es el interior Y todo eso, pues lo he disfrazado mediante la lavadora Lo que importa es el interior, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito Esto no te lo habrá patrocinado ni Ariel, ni Mimosin, ni nada de eso Vale, una cosita Yo quiero saber, porque con la que está cayendo Yo sé que hoy en día el tema de la vida de los músicos es muy complicada, ¿no? Entonces, ¿te puedes defender únicamente con la música? ¿O tú tienes aparte tu trabajo? ¿O estás estudiando? Claro, o sea, bueno, realmente Porque esto no es tan fácil, hay muchos programas de televisión Que la gente hay arriba y hay mucha gente que a lo mejor dirá Oye, mira, él llega aquí, yo hago una canción, salgo y ya está Mira, la prueba la tiene que como el Kiko, el de la Pantoja Que este también es cantante Pero yo creo que como no tengas un padrino No tengas un hombre famoso, esto cuesta, ¿no? Me encanta porque es que yo cuando pongo un ejemplo para explicar esto También utilizo a Kiko Rivera, o sea que Porque está de moda ahora con lo que ha pasado por su madre Oye, ojo, ¿eh? Pero que nuestro amigo Luis González Tiene una tesitura bastante más parecida a David Bisbal Que supongo que te lo habrá dicho A David Bisbal ni menos nombres Que Dani Meroño, como nos esté escuchando, no nos va a mojear No, pero yo digo, ya sé yo porque es amigo de Dani Meroño Nuestro amigo Luis González Porque él es muy de Bisbal Y yo estoy escuchando a Luis Y tiene una tesitura que se parece muchísimo a Bisbal Esto es un piropo en el fondo, claro No, sí, 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 de hecho, vamos, o sea Sí que es verdad que me lo ha dicho gente Yo no lo considero porque yo creo que Bisbal, vamos Mero no tiene recitos, ¿eh? Ya te lo digo yo, de Moreno Bisbal está en John Lourdes por encima de mí Pero la verdad que es un halago Y sí, sí, por supuesto que Dani Tenemos, vamos, dos pasiones que coincidimos Una es el Valencia y otra es que a los dos Nos traído los Bisbal, o sea que sí Me había asustado, digo, a ver si dice Tenemos dos pasiones, una es el Bisbal Y otra es María, no, no, no Ya vamos a dejarla tranquila hoy No, 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 no